Ay, dime, ¿qué harías tú si un amigo te diera que vives solo pensando si en el recreo lo verás y te encuentras contigo? Prácticamente falta un mes para esa gran cita que tenemos con artistas de la talla de Paco Candela y de nuestro Mario Márquez. Será el 23 de julio en Algar, en un concierto que promete, como así, la primera vez que escuchamos a este jovencísimo artista, a Mario Márquez, el cual hoy está con nosotros. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿No te veo? Bueno, como siempre. Tu sonrisa no es quien te la borre y esperemos que nunca, ¿eh? Te la borre nadie. Esa bonita sonrisa que tiene, que también contagia. Oye, ¿cuántas veces no has escuchado esto de este niño promete cuando te escucha cantar? Unas cuantas. Unas cuantas nada más, ¿no? Unas cuantas. Bueno, pues te lo he estado comentando antes de entrar en directo, digo, te he visto en otro vídeo a través de YouTube, de las redes sociales, digo, lo pequeñito que era, pero hace prácticamente nada. Y es que te estamos viendo crecer personal como artísticamente, chiquillo. Un poquito a poco ahí. Sí. Hombre, todavía, para la edad que tengo, no soy de los más altos, pero bueno. No, pero que se te nota que ya vas, eso, estáis ya en esa preadolescencia y antes, bueno, pues era un niño, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Ya final de curso, ¿no? Digo, más feliz del mundo porque ya... Dime, ¿cómo hemos escapado? Pues súper bien, todavía no mando las notas, pero vamos, que me las imagino, todo sobresaliente y notable. No me digas. Por las notas de los exámenes y de todo. Claro, claro, se supone que todo bien, que yo creo que es el mejor regalo, ¿no? Bueno, también el esfuerzo que has hecho, claro. Luego tuve las notas y las comparas con todo lo que tú te has esforzado a lo largo del curso y la verdad que tú dices, ha valido la pena. No, lo mismo alguien que se levanta todos los días a las 7 de la mañana para ir al instituto, para no cenar y repetir. Es que eso, hombre, no es lo mismo. Hombre, claro que no. Ahora es cuando viene, ahora es cuando recogéis los frutos de lo que habéis trabajado y eso, bueno, pues todo es esfuerzo tuyo. Bueno, me imagino que los papás han estado ahí también pendientes, ¿no? A que no perdieras... No, tampoco me ha hecho nunca falta. O sea, han estado ahí siempre cuando, hombre, he tenido que estudiar y a lo mejor he tenido un concierto o algo, Mario, que no se te olvide que luego cuando ahí estudias... Pero que no se han tenido que poner conmigo en estudio porque de mí mismo sale. Yo sé que tengo que estudiar, yo estudio y no hace falta que me lo digan. Es tu trabajo. Ahora mismo es tu trabajo que tienes que estudiar, ¿no? Para el día de mañana, bueno, pues lograrte, forjarte un futuro, aunque un futuro también paralelo puede ser el de la música. Porque, oye, ya estás incluso godeándote con grandes en el escenario, como bien decimos, Paco Candela el próximo 23 de julio en una de las apariciones. Porque ya lleva... ¿Cuántas veces has compartido escenario con Paco Candela? ¿Has tenido la oportunidad de cantar con él? Porque creo que era uno de tus sueños, uno de tus artistas, ¿no? Preferido. Pues sí, ya he estado con unas cuantas veces en directo, he estado con una foca ya con el orto de un escenario. Sí. Y pues sí, ya tener el lujo del día 23 de julio está allí en Argas. Así que la gente ya que se vayan animando, que las entradas están baratitas y que se animen, que vamos a ir allí un buen rato. Vaya, que sí. Primero creo que, bueno, pues actuarías tú a las 10 de la noche. Sí, haría yo el concierto y luego Paco. Luego Paco a las 11 y media. Imagino por ahí haremos algún temita juntos. Me la has quitado. Se la has quitado porque te iba a preguntar, digo, yo estoy más que seguro a todos los que vayan a asistir a este concierto y si no os habéis enterado, os están enterando en estos precisos instantes, de que el 23 de julio en Argal, ahí, ahí cerquita, bueno, pues cantará Mario Márquez a las 10 de la noche, Paco Candela a las 11 y media, pero que yo creo que el fin, el broche de oro, será que canten los dos. Digo, también para los que no puedan ir, a lo mejor que no tengan coche ese día, lo que sea, hay por ahí, no sé decirte dónde exactamente, pero que, sino que hablen a mi cuenta que hay autobuses con la entrada y es como un lote. Ahí está, un lote, un dos por uno, ¿no? Y ahí entra la ida y la puerta y la entrada. Sí, sí, sabemos que hay un amigo, Miguel Ángel Moreno, creo recordar, que ha puesto a disposición de todas las personas que así lo deseen, un autobús con un presidio módico para el autobús más la entrada, para que, bueno, pues, como bien dice, la ida y la vuelta, pero entre medio, disfrutar de ese concierto. Cierto, que disfrutar contigo lo hemos estado haciendo hace ya, bueno, desde que empezaste a cantar, a salirte ese arte y buena prueba de ello, inclusive, has salido fuera de nuestra provincia, de Cádiz, creo recordar, así yéndome un poco hacia atrás, has estado en Marchena. Pues sí, estuvimos en Marchena, bueno, este último invierno me parece que fue, este hace prácticamente poco, estuvimos también en Badajoz, en Puebla de la Reina, luego hemos estado también en Illo, era en Granada, eso en conciertos, luego ya fuera en Madrid también, ya, pero ya ahora este, este verano hay por ahí todavía un montón de fecho, pero no, no se ha cerrado en concreto el día ni la hora, ¿sabes? Que están ahí, que también hay por Granada, hay otra vez también por Badajoz, hay unos cuantos por allí, por Madrid, pero todavía no se ha cerrado lo que es la fecha, ya nada más que sepamos, pues lo iremos publicando en la red. Ah, no, yo digo, lo mismo está como los grandes artistas ya, ya noveles, noveles, no digo ya, veterano, que dice, bueno, eso se lo dejo a mi manager, lo de las fechas y demás, yo sé que voy a tal sitio y tal sitio, pero no sé qué día, eso mi manager, tienes ya manager, ¿no? Sí, hay algo por ahí, productora. Sí, ¿no? Calvario Producciones, que ahora mismo, bueno, pues te lleva y también gracias a ello te tenemos hoy aquí en esta mañana. Bueno, en Marchena un éxito total, porque es que creo que te llaman mi niño, te he visto ahí en tu canal de Facebook que tienes el cluno de Mario Márquez y, bueno, felicitaciones, que quieren verte, que cuando vas a ir a su localidad te hablan muy cariñosamente, mi niño, que bien canta, que eres un señor, que eres tal y cual. Muchísimos comentarios buenos, de todos lados, a todos los que hemos ido, la gente, porque a mí me gusta estar así con las personas, sentirme lo más cercano a ellos. Si no, no, es que eres así, abierto, nada más que quererte. La foto, vente para acá, vamos a hacer una foto, lo que quieras, que me gusta ser cercano y estar con ellos. No sé, el día de mañana, ¿tú crees que vas a seguir siendo igual? Si te sigues dedicando a la música. Claro, yo se lo voy a seguir siempre. ¿Sí? Bueno, es algo innato, algo natural, desde luego. Claro, hay que ser humilde y no creerse nada. Que no te se va a subir la fama ahí a la cabeza. No, no. Bueno, escucha que esta entrevista la estamos llevando a un directo, pero no se queda después grabada, ¿eh? Guárdala, guárdala. Y después el día de mañana te digo, oye, Mario, mira, mira lo que dijiste aquel año 2022, que está siendo todo, bueno, redondo este año, porque hemos mencionado que has estado, bueno, en todos los lugares que hemos comentado. Has estado también con grandes de la sevillana, los marismeños, amigos de gine, los del Guadalquivir, entre otros, pero digo, estos son los más veteranos. ¿Cómo es eso de esta...? También amigos de gine. Amigos de gine, sí. Con Pascua González, los cantores de Hispali, y muchísimos, muchos Bruma, Lubricant también, un montón de artichas, Bebel Marismeño también. Oye, esto que eco de hacerse aquí con los que tú escuchabas quizás en la radio, ¿no? La sevillana, y ahora... Es súper bonito, que ahora los que tú antes seguías y los escuchabas y te gustaban, ahora me están dando consejos y que ellos también fueron una vez como yo. Pues me están aconsejando para llevarme por el mejor camino. Claro. El consejo que se te haya quedado a ti en la mente y que recuerdes que te hayan dado el artista que haya sido, el grupo que haya sido, pero el que tú digas, esto lo voy a... Ese consejo lo voy a seguir yo. Para mí, de los que más me ha gustado fue de amigos de gine, que me dijo que yo, o sea, que hiciera que lo que me gustara, que si cantaba me gustaba. Y encima todo, es que no me acuerdo exactamente cómo lo digo, pero que se refería a que si a mí, por ejemplo, si me gustaba cantar, ¿vale? Que no lo viera como una cosa de decir, bueno, pues voy ahí y tengo que cantar, me tengo que esforzar ahí, pero porque si a mí me gusta, que me gusta, más o menos va por ahí. No te lo digo con las palabras hasta que me lo digo, pero... Que lo que te saliera del corazón, lo que tú quisieras... Que si me gustaba que disfrutara cantando, que nunca lo pasara mal, que en el momento que yo he hecho, pues que no... Sí, sí, que no sea algo impuesto o algo a la fuerza que yo diga, ah, tengo que ir a tal sitio a cantar, porque ya eso es desgana, es hacerlo con desgana. Sino que tú vayas ilusionado con ganas de subirte al escenario, coger el micrófono, ¿y qué es lo que dices cuando coges el micrófono? Por ejemplo, en la velada de María Auxiliadora, tu barrio, tu feria, tu velada, ¿qué fue lo primero que dijiste ahí cuando cogiste el micrófono? Fue nada, que tenía muchas ganas de estar con ellos y de... por fin, porque ya hacía tiempo, la última vez fue en la caridad, hace ya cuatro o cuatro años por lo menos. Estuve allí en un invierno en la caridad y ahora este año pues hemos ido el doble preparado con un escenario muchísimo más grande, otros pedazos de músicos, también otros pedazos de temas y yo he ido más preparado este año y disfruté muchísimo porque la caseta se llena hasta las manillas y allí estaba toda mi gente, mis amigos, mi familia. ¿Te pone eso más nervioso que, por ejemplo, actuar en otra localidad que sí, van tus papás o algunos familiares más, pero ahí donde están tus amigos, familia? A ver, es que ahí, yo siempre lo he dicho, que cantar en tu tierra tiene ventaja y desventaja, porque si tú, por ejemplo, cantar fuera y ahora te sale mal por lo que sea, vale, bueno, tú estás allí y allí, pero no es lo mismo que te pasa en tu tierra. O sea, aquí si lo, yo decía, si me sale bien, por lo bordo, porque todo el mundo en la calle, qué bien lo hiciste y siempre, ahora, pero si sale mal, pues es más difícil porque la gente está allí contigo y sabiendo. Claro, y te lo van a estar recordando, ¿no? Claro, mis amigos bien en broma, pero no, salió todo perfecto, no hubo ni un fallo y la gente súper bien y súper contento con todo. Qué bien. Oye, hablando de nuevos temas, ¿qué repertorio ofreciste La Velada? ¿Y qué repertorio vas a ofrecerme el próximo 23 de julio en Algar, en ese concierto? Pues vamos a hacer 13 temas, un poquito de todo, no voy a chivar nada por ahí, pero que 13 temas y de ellos hay un poquito de todo, un poquito de rumbita, sevillana, así, Poma, Diluca, Fondo Flamenco, cositas así. Vale, no, 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 no quiero tampoco que me diga, pues mira, voy a cantar tal tema, no, sino que va a haber sevillana, va a haber rumbita, va a haber, vale, 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 perfecto. Es decir, un buen concierto en el que ya me imagino que estás ensayando o todavía es pronto, más cercana a la fecha. Ya estamos ahí, nosotros nunca lo dejamos, le íbamos dando repasitos, así, cuando, de en cuando, pero ahora ya todavía serio, 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 no nos hemos puesto. Ahora ya cuando vaya entrando julio, que todavía queda, queda un mes. Bueno, queda un mes para que entre julio, ¿no? No, queda un mes para el concierto, pero ya cuando vaya entrando julio, primero de julio, ya empezaremos a ensayar fuerte. Sí, ¿no? Bueno, es diferente, ¿no? Ahora en esta época, el verano en el que ya, bueno, hemos terminado los estudios, porque claro, yo pregunto, un chiquillo que le gusta, bueno, pues estar con los amigos, jugar a lo que le guste, jugar en los estudios, al comprometerse con la música, los ensayos, ¿esto cómo lo has llevado? Lo llevo, bueno, ahora que entrar el verano. No, ahora ya no, ahora ya es más fácil, me imagino, ¿no? Sí, es más fácil, pero antes con todo, con los conciertos también. Actividades trascolares, que no sé si aparte de la música te gustan unas cuantas. Tengo clases informáticas. Por eso yo digo. Y luego también tengo, eso tengo, te tienes que comprometer, porque cuando te comprometes, pues no tienes que ir, ¿no? Claro. Y pues entre la música, luego también los estudios, los exámenes, que ya viene a pasar tercero de eso, ya la cosa se va complicando. Uy, uy. Y pues, tú sabes, pero se lleva. Por ahora, muy contento con todo. Qué bien. Bueno, y como decíamos, pues ahora un poco más libre, entre comillas, pero claro, esto de esta gira 2022, te la tomas también, bueno, como te gusta, pues no te la tomas como un juego, pero disfrutas. Pues sí, no es lo mismo, no, tampoco es un juego, pero que tampoco es una cosa mala, es una cosa que a mí me gusta y disfruto con ello. Muy bien. Oye, y tú viste también el Rocío, ¿no? Yo. A ver, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo? ¿Tú habías estado ya en otros años? Sí, había estado, pero nunca había estado en la noche de la Vir. Ajá. Y pues fue súper bonito. Yo estuve ayer y tuve también la oportunidad, gracias a Javi, un amigo allí al Monteño. Que me metí abajo de la Vir. Fuimos los dos y su mujer y con todos los al Monteño allí conseguimos meternos abajo de la Vir. Ajá. Hombre, ya te codías con más gente, te relacionas más, eres más conocido, ¿eh? Pues digamos que se te abren más puertas, ¿no? Digo, además también eres muy buen amigo de otros años, de allí también Bartolomé, de... Tenemos allí muchísimos buenos amigos en el Monte. Que sí. Y luego, hombre, pues a la hora de Rocío, pues son los mejores allí que te pueden llevar por allí. Claro. Qué bien te lo estás pasando, qué bien estás disfrutando. Y no sé si te hubieras imaginado, Mario, esto que estás viviendo, en algún momento, te lo hubieras imaginado o... No. No. Pues no. Porque es que no me imaginaba nunca llegar donde estoy hoy. Siempre he pensado en seguir, pero nunca he llegado donde estoy ahora mismo. Lo mismo cantar, ¿no? Sí, cantar de vez en cuando en alguna peña flamenca, pero no me esperaba llegar donde estoy ahora con productora, con videoclip fuera, con conciertos... Codeándote con otros grandes artistas, que eso es mucho. Pero un chiquillo que como podéis comprobar y ver en Facebook, porque esta entrevista la estamos llevando también en directo, pues tan... Bueno, pues tan llano, como así se presenta y así es como él dice que va a seguir siendo. Que no se le va a subir la fama a la cabeza. Bueno, si no se te ha subido ya, ¿eh? Que no, hombre, que no. Que no, que no, que no, hombre. Bueno, volvemos al 23 de julio. Algar, aquí en Cádiz, cerquita de Arcos de la Frontera. Paco Candela presentando su nuevo trabajo. Y por supuesto que dará un repaso a parte de sus otros temas. Y Mario Márquez, bueno, pues con un concierto, conciertazo diría yo. A unos precios asequibles, las entradas ya están disponibles. No sé si tú... En Paco Corrales hay, en el Barrio Bajo. Y luego más, a ver, hay más puntos por ahí a la venta. Sí, yo lo tengo por aquí, no te preocupes. Sí, hay en Bono, creo, Villamartín. Sí, hay en Arcos, en Algar, en San José del Valle, en Prado del Rey, en Borno. Bueno, pero aquí en Arcos, que es lo que nos conciende nosotros y que tenemos más cerca, bueno, pues decir que en Calvario Producciones, en el Boy Boy, Bar Casapaco en el Barrio Bajo, Bar Marchand o Merche, Marchand, creo que es, en La Perdiz. Y Bar El Gamba en Gédula. ¿Eh? ¿Que tenéis alguna duda? Oye, pues entráis también en Facebook, buscáis a Mario Márquez, Club Mario Márquez, y ahí, bueno, pues también aparecen esos lugares donde podéis las entradas. Como bien decíamos, está ahí el amigo Miguel Ángel Moreno, creo que recuerda que es Moreno, el que también está organizando, bueno, es un viaje, una excursión, ¿no?, a Algar, precisamente para ese día. Así que ese día... Hay que liarla allí. Hay que liarla, hay que liarla a lo bueno, es decir, a dar todo de sí, me imagino que ilusionado, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y todo, bueno, el verano está recién comenzando y nos decía que hay más, a ver, hay más lugares donde hay, hay más conciertos, pero que todavía las fechas no están cerradas. Las fechas no se han cerrado el día y por eso no se puede publicar cartel. Claro, claro. Claro. ¿Qué le decimos aquí al personal? Que se animen, ¿no? Que se animen, que vayan allí a ver, ¿no?, que vamos a estar súper bien. Hombre, eso creo yo. Hombre, vaya a poner, los dos vaya a poner de vuestra parte. Y que nada, que vengan allí, que vamos a ir a un rato súper bonito, a los que nos cojan de aquí de Arco, hombre, que están al lado, que están a 10 o 15 minutos. Y pues nada, que eso, que se animen, que las entradas son baratitas y que nos vean allí. Pues muy bien. Hay precios de las entradas tanto anticipadas en estos lugares donde lo hemos comentado y los pueden taquillas, pero claro, en taquillas, aparte de que va a ser, se le va un poquito el precio. Más difícil que la gente. Y no, y a lo que me refiero, que puede ser que el mismo día de, ahí está, ahí es donde yo iba, se agote. O esperemos que antes. Sería buena también, ¿no? Buena, buena noticia. Pero que no lo dejen para último momento. No, no. Fijaros, señores, Mario Márquez, con un concierto que promete. Paco Candela, cada uno con su espectáculo, con su concierto, pero es que después, yo no lo sé, no sé si Mario ya ha develado algo que puede ser, no, yo creo que sí será de que canten juntos. Así que veis dos pedazos de artista en el escenario. Cerquita, noche de verano, 23 de julio, que si mal, es sábado, es sábado. Sí, sábado perfectamente. Así que, ¿qué más se puede pedir? De la buena noche de verano. Ahí está, que vayan corriendo ya a estos lugares que hemos dicho en Arcos para comprar vuestras entradas. Calvario Producciones, el Boy Boy, Barca, Zapaco, en el barrio Bajo Bar, Marchand, dijimos. Marchand. Marchand, que ni yo mi nombre. La perdí, hombre, que también tengo allí familia. Ahí está, ahí está. Ibar el Gamba en Gédula. Y disfrutar de estos dos monstruos de, como diría, ¿no? Rosario Flores, de la música. Uno que ya está en todo lo alto, como es Paco Candela, y otro que apunta a ser grande, porque ya sí lo es, este pequeño, gran Mario Márquez. Entonces, por cierto, temas nuevos hemos tenido, tenemos aquí, digo, tuyos propios, el de El Campo y la Cacería. No me voy a esconder. No me voy a esconder. Ahí está, no me voy a esconder. Y ahí todavía, ahora, por veranito, queremos sacar algo fresquito. Algo fresquito. Nos va a hacer bailar. ¿Sí? Escucha, ¿con qué tema nos despedimos? O no sé, si quieres cantarnos algo... No, no te quiero yo compromete. No, me da igual. ¿Sí? Venga. Bueno, algo... Lo que tú quieras. Bueno, así como es veranito, así... Lo que tú quieras, venga. De niña mismo, de los caños. Venga, vale, venga. Nos callamos. El gesto de tu cara te delata, y la furia que se anida en tu interior, tu malestar inunda tu sentido, estar con él fue tu única ilusión. ¡Olé! ¡Qué bonito, eh! Y esto es así, a capela, lo hemos pillado ahí, infraganti, pero que le ha dado todo de sí. Pues imaginaos cuando él se prepare, se ponga guapo, eh, sobre el escenario, con ese flequillo que no para de darse, chiquillo, que estás bien, que estás guapo. Y él ya en condiciones para eso, subirse a un escenario y dar todo de sí. Sí, Mario Várquez, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Muchísima suerte, que ese concierto sea un conciertazo, que haya buena repercusión, y nada, te seguiremos los pasos para saber qué es de ti. Y acerca de ese nuevo tema, también queremos escucharlo en cuanto estén, ¿vale? Aquí en la radio, en Radio Arco, no se te olvide. No, no. Muy bien, pues vamos a quedarnos con Mario Márquez, con uno de esos temas de 2021, este No me voy a esconder.